Hace dos años Supermercado Avenida 10 abrió sus puertas Comprometiéndose a trabajar de la mano con nuestros agricultores nacionales Supermercado Avenida 10 le ofrece productos de alta calidad ya que negociamos con agricultores nacionales de zonas como Cartago, Guanacaste y Limón Asumimos el compromiso de brindarle a nuestros clientes productos de la mejor calidad Por eso te ofrecemos marcas reconocidas como Arroz Pio Pelón, Lizano, Sabanero, entre otras Con USET nos comprometemos a manejar los más altos estándares de limpieza Contando con un equipo de 12 personas encargados de desinfectar los pasillos y todos nuestros productos Gracias por confiar en nosotros, nosotros confiamos en usted